Ana Farga y Francisco Jiménez nos van a amenizar esta velada flamenca de La Peña y que nos alegramos mucho que sean ellos, porque además de aquí, de Agesira, Cádiz, Marbella, San Pedro, aquí lo tenemos todo muy cerquita, ¿verdad? Bueno, de verdad que me alegra mucho que seáis vosotros, los artistas invitados. Bueno, para nosotros para siempre es un placer, como estamos cerquita en el pueblo hermano de Chepona y San Pedro para nosotros es como una casa más y siempre que venimos aquí nos sentimos orgullosos, satisfechos y venimos a pasar una velada agradable y a dejarnos el corazón como siempre. La verdad es que tienes un largo recorrido, desde los nueve años, Ana. Pues sí, empezamos muy jovencitas, empecé allí en Chepona con los aficionados, con óperas flamencas y hoy en día tengo recién sacado mi segundo trabajo discográfico, Azulana, donde estamos girando con él, donde estamos en promoción ahora y siempre trabajando y siempre intentando dejar el arte por cada rincón que vamos, ¿no? Yo cuando escuché hablar del disco de Azulana, miré en internet y digo, oye, mira qué significa Azulana, pero no he encontrado un significado. No, porque es una palabra inventada, Azulana, el azul de Ana, porque normalmente cuando yo me levanto lo primero que me encuentro es el mar, ¿no? Donde yo me inspiro es el mar. Entonces, el color azul, yo tengo un flamenco muy personalizado porque soy compositora y escribo mis propias letras, en fin. Entonces quería buscar un azul, un color que me identificara y evidentemente pues tenía que ser el color azul porque vivo en el mar y es donde encuentro la inspiración y Azulana es el color con el que me quiero identificar porque el disco está, es de autor y quiera que no, pues quería buscarle ese significado y ese, y así lo encontré. Azul, Ana, es el azul de Ana, pero compuesto es Azulana. Así que... Estás entre dos amores, ¿no? El flamenco y el mundo también del teatro. Exactamente, tengo mis dos pasiones, que es el flamenco y el teatro. Yo creo que se complementan, que el teatro me aporta muchísimo a la hora de nivel escénico, interpretativo y el flamenco pues es una cosa que llevo desde niña muy dentro y que las dos cosas me hacen ser Ana Farga, evidentemente, e intento proyectarme de las dos maneras. O sea, tiene ventaja, a la hora de hacer un videoclip, no es lo mismo hacer un videoclip, un señor, una señora, que sea solamente con el tema musical, que además sepas interpretar, ¿no? Bueno, la interpretación, también el flamenco es una interpretación, es una forma de expresión y una forma de expresar lo que se está diciendo. Las letras del flamenco llevan un mensaje y eso siempre te tiene que embaucar y te tienes que meter dentro para la interpretación de lo que estás diciendo. Entonces, escénicamente, sí tengo la soltura y puedo tener ese enfoque de experiencia en las tablas y en la forma de moverte, pero que la expresión va dentro de uno y con las ganas y el corazón que le quiera poner a la hora de la interpretación, tanto en el teatro como con el flamenco. Las dos se compaginan muy bien. Y bueno, vamos a preguntarte un poquito también por nuestra academia, que bueno, que la verdad es que yo he escuchado que va muy bien, pero me gustaría que lo dirigieras tú misma y que de qué edad hasta qué edad dais formación. Bueno, pues nuestra academia la formamos hace seis años, ahora mismo estamos ubicados en el Centro Cultural Padre Manuel, tenemos una aula muy buena, muy bonita, damos diferentes géneros musicales, damos flamenco, damos copla, damos moderno, infantil, es decir, tenemos un recorrido amplio de lo que son los estilos y los géneros musicales, contamos con la guitarra flamenca, con el piano, y también damos parte de técnica vocal, es decir, que hacemos un compendio de todo para que la gente que tenga inquietud por la música, que quiera aprender a cantar cualquier tipo de género, lo pueda hacer fácilmente y con una manera de enseñar muy directa y que es realmente como a mí me hubiesen gustado que me hubieran enseñado a mí, es decir, esa forma de comunicar y que sea una forma alegre, divertida, práctica, pero a la vez que puedan después emburcarse y meterse en el mundo del arte con gran profesionalidad si quieren. ¿En qué momento diría que está tu carrera profesional? Pues ahora mismo estoy feliz disfrutando de cada momento que vivo, estoy haciendo siempre muchas cosas, trabajando en proyectos, haciendo recitales de cante, con el tema del disco que va por otro lado, sonando en todas las radios nacionales, es decir, que ahora mismo estoy contenta, satisfecha y siguiendo trabajando porque estoy también creando nuevas cosas y el artista nunca deja de crear, yo creo que siempre se está trabajando, cuando se va haciendo las cosas te tiene que motivar, inspirar y siempre hay que estar trabajando para que un artista nunca deje de generar y de evolucionar en el arte. El flamenco en sí nunca se deja de aprender, siempre hay que estar continuamente aprendiendo y eso te da la libertad de la creación y eso es lo que hago. Bueno, ¿qué va a dar hoy de sí, Ana, en esta Peña Flamenca de San Pedro Alcántara? Bueno, pues aquí tengo muchos amigos, tengo muchos conocidos, gente que nos siguen, que nos han visto en diferentes espacios y que para mí siempre es un honor venir a esta Peña, estoy agradecida de compartir con ellos y hoy seguramente daremos lo mejor de nosotros y haremos un repertorio clásico y también con un tema novedoso seguramente y depende un poco también de la inspiración y del momento que nos encontremos, claro. Felicidades, enhorabuena tanto a tu marido como a ti. Tenemos, bueno, estoy con la suerte de estar acompañada por Paco Javier Jimeno, un pedazo de guitarrista, un pedazo de compositor y de artista y hoy también vienen a Las Palmas Dani y viene Sergio Farga y bueno, pues esperemos que pasen una velada buena y nosotros vamos a dejarnos el corazón como siempre y yo creo que el respetable lo verá también. ¡Qué lujazo! Bueno, estamos deseando escucharte. Va a ser una velada muy bonita con ese broche de oro que van a poner los artistas, así que mi más sincera enhorabuena y que sigáis triunfando, como lo estáis diciendo hasta ahora. Muchísimas gracias. Gracias.